Bienvenidos a Entérate, este lunes 15 de enero del año 2018. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido de este lunes por las actividades del INE durante la semana. Para presentar la información, saludo con gusto a Juan Carlos Maldonado. Gracias Adriana, como cada lunes es un gusto compartir contigo este espacio y que nos acompañen en una nueva emisión de Entérate. Quédense con nosotros para conocer la información del quehacer electoral nacional. A continuación, estas son las noticias. Sanciona Consejo General del INE a los partidos políticos que participaron en las elecciones federales de 2012 por recibir aportaciones de entes prohibidos. Establece autoridad electoral nacional procedimientos para evitar que empresas fantasma sean proveedores de los partidos políticos. Será investigada cualquier irregularidad en registros de apoyo ciudadanos a independientes. Este miércoles 17 de enero finalizará la convocatoria para las personas interesadas en participar en los procesos electorales como capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. Presentan primer tomo de la guía para prevenir discriminación en el proceso electoral 2017-2018. Establecen límites del financiamiento privado en dinero y en especie que podrán recibir los partidos políticos durante este año. Los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en Veracruz celebrarán elecciones extraordinarias. El presidente del INE señaló que las elecciones 2018 deberán ser las más explicadas de la historia del país. El miércoles pasado, en sesión extraordinaria, por mayoría de votos, el Consejo General del INE sancionó a los siete partidos políticos que participaron en el proceso electoral federal 2011-2012 por haber recibido financiamiento por parte de una empresa, lo cual está prohibido por la ley. Se trata de sanciones de un monto global de $36.9 millones para el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, el PAN y Nueva Alianza. El consejero Ciro Murayama explicó que la empresa logística estratégica Asismex entregó a los partidos tarjetas de BBVA Bancomer con las que pagaron a sus representantes ante las casillas electorales el día de la elección. Estamos pues ante una trama de financiamiento paralelo, irregular, opaco, para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012. Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas. Realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral y documentamos 7,311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos. El presidente del INE destacó el trabajo de investigación en este caso y aseguró que de cara a las elecciones del próximo primero de julio, el instituto desplegará una fiscalización fortalecida en capacidades y de inteligencia financiera para rastrear la ruta del dinero. Estamos frente a un caso que evidencia el financiamiento paralelo del que mucho se habla y sobre el que mucho se especula y que hoy el INE documenta. Y quiero ser enfático en este punto. El Instituto Nacional Electoral no pretende que este sea un caso aislado. Este asunto representa la frontera que pretendemos imprimirle a la fiscalización en adelante. Una fiscalización que trascienda la mera dimensión contable, que indague, explote bases de datos, haga inteligencia financiera y nos permita desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley y la rendición de cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas. Cabe recordar que para el desarrollo de sus actividades, los partidos políticos tienen derecho a recibir dinero de origen público y dinero de origen privado. El financiamiento privado se refiere a las aportaciones de militantes y simpatizantes, a autofinanciamiento o rendimientos financieros, así como a fondos y fideicomisos. Mientras que está prohibido que reciban aportaciones o donativos de empresas, entre otros, como iglesias y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Precisamente el miércoles pasado, el Consejo General determinó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos durante 2018. El límite de las aportaciones de militantes es de 85.9 millones de pesos por el conjunto de sus simpatizantes, así como de precandidatos y candidatos, es de 33.6 millones, mientras que por parte de simpatizantes, de manera individual, es de 1.6 millones. Y hablando de este tema de empresas fachada o fantasma, que fue una de este tipo, la que financió a los partidos políticos en 2012, el Consejo General del INE determinó el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja en el sistema del Registro Nacional de Proveedores. El consejero electoral, Ciro Murayama, detalló que el INE solicitará al SAT información sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores de los partidos inscritos en el Registro Nacional. Cuando el SAT emita una opinión negativa, entonces nosotros cancelaremos el registro. Les estamos, expresamente lo digo, cerrando la puerta a este tipo de empresas para que no lleguen a ofrecer bienes y servicios a los partidos políticos. Y los partidos políticos, al saber que estas no están en el padrón, pues se abstengan de contratar con estas figuras. Creo que es algo que nos blinda, que robustece la rendición de cuentas, la certeza. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló que el objetivo es inyectar transparencia al destino de los recursos que se invierten en la política. Creo que esto nos conviene a todos y también le permitirá, por cierto, a los partidos políticos, que son quienes disponen, contratan los servicios de quienes están en el padrón de proveedores, saber que quienes les brindan servicios son empresas serias, son empresas que están al corriente con sus obligaciones fiscales y no son empresas que buscan fraudear al Estado mexicano. Destacó que esta medida se trata de una de las innovaciones para realizar una fiscalización más robusta en un marco de inteligencia financiera. Consejeros electorales reiteraron el llamado a precandidatas, precandidatos y aspirantes independientes que participan en el proceso electoral 2017-2018 a que cumplan con sus obligaciones de reportar al INE sus ingresos y gastos en el sistema integral de fiscalización. El consejero Murayama detalló que continúan las actividades de precampaña y recolección de apoyo ciudadano, lo cual no se ve reflejado en los informes. En conferencia de prensa, el consejero electoral Benito Nassif explicó que actualmente el instituto se encuentra en el proceso de verificación de las firmas de apoyo ciudadano que fueron enviadas por las y los aspirantes a una candidatura independiente a Diputación Federal. Esto luego de que en diciembre finalizó el periodo de recolección de estos aspirantes. El consejero Nassif dio a conocer que ya se han iniciado investigaciones ante registros irregulares. La autoridad electoral ha encontrado inconsistencias e irregularidades en las bases de datos y por ello el instituto ha iniciado ya un procedimiento administrativo sancionador, ha iniciado ya de forma oficiosa una investigación para deslindar responsabilidades en aquellos casos en que estas inconsistencias e irregularidades sean contrarias a la ley. Advirtió que las cifras de apoyos ciudadanos válidos pueden actualizarse respecto a los datos que se han dado a conocer periódicamente luego de esta fase de revisión. Consejeras y consejeros del INE llamaron a la ciudadanía a que, si observan conductas irregulares en este periodo de recolección de apoyo ciudadano, lo denuncian a las autoridades. Por supuesto que el INE entre ellas. En otra información, al participar en la 29ª reunión de embajadores y cónsules 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que en el contexto actual, para abatir la desconfianza por parte de la ciudadanía, el INE explicará cada una de las etapas que darán certeza a las elecciones de 2018. La explicación de la elección tiene que ser la clave fundamental de este proceso electoral. No podemos dar por hecho, ni aquí, ni en México, ni en el mundo, que la gente sepa cómo es nuestro sistema electoral. Por eso la importancia de poder tener esta oportunidad para nosotros y poder explicar cosas que muchas veces damos por sentado, pero que creo que es indispensable enfatizar. El presidente del INE reconoció la colaboración y el trabajo que en las embajadas y en los consulados se realiza para que las y los mexicanos que radican fuera del país obtengan su credencial para votar. La Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del INE presentó el primer tomo de la Guía para la Acción Pública, Elecciones sin Discriminación. La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, Mónica Maxice, explicó que la guía es un esfuerzo para contribuir a la tarea constitucional de garantizar el derecho humano a la no discriminación en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Adelantó que serán presentados tres tomos más en los siguientes meses. Esta guía es el primer tomo de cuatro tomos que se hablan de imprimir a lo largo de este semestre. El segundo cuadernillo se llama Participar y Organizar el Proceso Electoral. El tercero se llama Participar y Votar el Día de la Elección. Y el último es sobre los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, porque nos parece muy importante también preparar a quienes se convertirán también en ciudadanos y ciudadanas. Mónica Maxice detalló que la guía además ofrece información clara y sencilla sobre las elecciones y los derechos político-electorales, por lo que también puede ser consultada por la ciudadanía. Por otro lado, el Comité de Radio y Televisión del INE aprobó por unanimidad las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos en el periodo de intercampaña entre las precampañas y las campañas, es decir, del 12 de febrero al 29 de marzo. En esta fase, los partidos políticos deberán difundir mensajes genéricos, es decir, únicamente con contenido institucional y no podrán promocionar el voto. Para el periodo de intercampaña se tiene previsto que se verán y escucharán 2.205 promocionales distribuidos entre los partidos políticos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a las consejeras y los consejeros locales del instituto a comprometerse a generar la convicción de que las y los ciudadanos en México pueden votar libremente por quien quieran. Al inaugurar la Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales de los consejos locales, señaló que, aunque es claro que muchas personas viven en condiciones de pobreza y están expuestos al clientelismo, en México se puede votar en libertad. Señaló que la evidencia es que en los últimos tres años se ha tenido el mayor índice de alternancia en el país. Este miércoles 17 de enero finalizará el periodo de recepción de solicitudes para las personas interesadas en participar como capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales en los procesos electorales 2017-2018. Se trata de personal eventual que contratará el INE para coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación, así como para convencer y capacitar a las personas que resulten sorteadas para participar como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones del 1 de julio. Serán casi 45.000 CAEs y supervisores electorales, quienes se encargarán de visitar a 11 millones de personas para invitarlas a participar y capacitar a las personas que participarán como funcionarias de casilla el 1 de julio en las elecciones locales y federal. Para más información ingresen a www.ine.mx o llamen a INETEL al 01-800-433-2000. Este sábado 13 de enero las y los aspirantes a ocupar la presidencia del organismo público local de Tamaulipas y un cargo como consejera o consejero electoral del organismo público local de Veracruz realizaron el examen de conocimientos que será evaluado por el CENEVAL. Quienes resulten mejor evaluados en la etapa de examen de conocimientos pasarán a la etapa de ensayo presencial, el cual será aplicado por el Colegio de México el 27 de enero. Luego se realizará la valoración curricular y entrevistas por parte de las y los consejeros del INE. Las designaciones deberán realizarse por el Consejo General del Instituto a más tardar el 19 de febrero. El cargo en la presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas finalizará en el año 2022, mientras que el cargo en el órgano de Veracruz finalizará en el año 2025. En 2018, los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en Veracruz celebrarán elecciones extraordinarias debido a que tribunales electorales anularon los resultados de la elección ordinaria del pasado 4 de junio por diversos motivos. Para coordinar los trabajos entre el Instituto y el organismo público local de la entidad, el Consejo General del INE aprobó el plan y calendario integral el pasado 10 de enero. En conferencia de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, indicó que de cara a los procesos electorales locales y federales, se espera un incremento considerable en el número de impugnaciones, mismas que serán atendidas por la Sala Superior y las salas regionales en tiempo y forma. Estamos esperando un incremento considerable en el número de impugnaciones que llegarán a las diversas salas del tribunal. Si bien no podemos predecir un número exacto, asumimos que la carga de trabajo podría incluso llegar a 50.000 asuntos. Agregó que la relación con el INE es constructiva, fluida y respetuosa en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mencionó que la lista de asuntos en los que el Tribunal Electoral ha validado y respaldado la actuación del INE no son pocos ni de menor trascendencia. Aseguró que México tiene instituciones fuertes y sólidas para que los procesos electorales sean resueltos en un marco de paz social. Hoy tenemos todo lo necesario para que procesos electorales complejos como los que tendremos este año sean resueltos en un marco de paz social y a través de los causas institucionales y por ello es importante fortalecer la confianza de la ciudadanía en la funcionalidad de su democracia. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmaron, con excepción de una, las reglas emitidas por el INE para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización y los gastos que se consideran como de pre-campaña para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Además, confirmaron la modificación del INE a los plazos para la fiscalización de las pre-campañas y la obtención de apoyo ciudadano en las entidades federativas con procesos concurrentes, mismos que establecen una fecha única de conclusión. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la designación de Tania Gisela Contreras como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas. El 11 de enero, dirigentes de siete de los diez partidos políticos de la Ciudad de México se comprometieron a dejar de lado la diatriba, descalificación, agresión e injuria y conducirse con mesura, honestidad y transparencia durante el proceso electoral local. Esto al suscribir el pasado 11 de enero el compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad ante el Instituto Electoral Local. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del INE durante la semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. Recuerden visitar las redes sociales del INE en facebook.com.ineméxico y en twitter.ineméxico. Que tengan muy buen día. Central Electoral